Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Vamos a continuar por aquí con Fear Estábamos buscando a Alice Oh, Alice Oh no No le pasará nada a su padre La que me preocupa es usted Solo tiene que practicarse Claro, hombre Venga, tiro al pato Un poquito de tiro al pato desde aquí Venga Muérete Muérete, coño ¿Puedo continuar por algún lado? Ah, vale La puerta se ha abierto ahora, ¿no? Milagrosamente Del pepinazo que le han pegado Se ha abierto, ¿verdad? Aquí te he visto Vale Allí detrás hay uno, eh Tengo que ir para allí obligatoriamente, ¿verdad? ¿Dónde está? Me ha dado, ¿verdad? ¿Dónde coño está? ¿Dónde está? Os juro que tiene que haber uno más Ay ¿Dónde coño está? Oh, esta es la plataforma de al principio Vaya Pero del todo Esta es la plataforma del principio Del edificio este O sea, cuando bajábamos Que nos... Míralo Ahí Te he visto Puta madre con las granadas Ya está Vamos a coger esto de aquí ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Volver a entrar por ahí o...? Hay que ir hacia adelante ¿Dónde coño está Alice? Vale Vale, aquel de allí debería estar muerto Vale, por aquí viene Vale Joder, tío Es que le meto disparos en la cabeza Y os lo prometo Son inmortales Es el puto juego de los inmortales Si no me lo han dicho ¿Veis? Estos dos mueren de una Mi no entender la hitbottos De esta gente Vale, está claro que por aquí No se puede continuar ¿Verdad? ¿Un botiquín? ¿O algo? ¿Me habéis dejado? Nada, ¿verdad? No me puedo ir Vale Venga, cambiamos a escoputa Señorita Wade ¿Me oye? Sí ¿Qué se cree que está haciendo? Tengo que saber si está bien Joder Un poquito Pero bueno, si es la tía Que está destapando Toda esta mierda Lo mínimo que puede tener Es carácter Eh Adiós Alice ¿Por qué todos los NPCs De este juego Son tan asquerosos? Oye, por cierto Al final es la otra Que la opcional Era encontrar al pavo Ese no lo encontramos Quise encontrarlo Pero no lo encontré Se escondió bien Y aún así la abrieron Genevieve Arist Phil, ¿qué tal? Soy Genevieve Hace tiempo que no te veo Por el morir A ver si quedamos a tomar algo Cuando acabe todo este lío Hablando de esto Tengo que pedirte un favor Sé que Harlam y tú Os conocéis desde hace tiempo Y esperaba que pudieras Hacerle entrar en razón Se niega a perdonarme Por haber enviado A esa pobre gente a la cámara Como si a mí me alegrara Lo que pasó Pero no veo por qué Lo tienen que pagar todos Te agradecería cualquier cosa Que pudieras decirle Para que lo entendieran Siguiente mensaje O sea, esta tía está como Hola, soy Genevieve Solo quería recordarte Que la instalación origen Ya era un problema Mucho antes de que surgiera Esta situación Solo intentaba arreglar Un lío del pasado Tenía esperanzas De poder renovar la instalación O darle otro uso Pero está claro Que los riesgos Son inadmisibles No queda más Que destruirla por completo Si tienes una sugerencia mejor Me encantaría oírla Mientras tanto Tengo una empresa Que salvar O sea que La Aristide esta Es otra de las que Se quiere cargar Directamente el proyecto O sea, no No ve que Vaya a salir Nada positivo de esto Lo cual Me parece bastante sensato No es por nada El proyecto origen Debería dejar de existir Está claro Correcto He encontrado más información Sobre origen Los prototipos se crearon A partir de una referencia Genética Creo que no es más Que un eufemismo Para referirse Al ADN de Agui Correcto No se dice a quien pertenecía Pero yo apostaría Por Harlan Wade Dado que él fue El que inició el programa Pues yo apostaría por mí No se por qué Pero me veo demasiado puto amo Como para No haber sido objeto De un proyecto De un experimento Cojones ¿Pero qué es esto? ¡Ah! De pronto estoy en Allow ¿Qué me estás contando? La bestia Me revientan Me revientan Las defensas estas ¿De dónde cojones Se han salido ahora Estas cosas? Ahora de pronto Luchamos contra drones Maléficos ¿Controlados por qué O por quién? Voy en línea recta A por la mierda esta Y no le doy Mirad a qué puta Distancia estoy Es de coña Ahí viene otro Ya ves que lo he atravesado Y todo Ya está Botiquinaco Uff Madre mía Ha llegado la era De los drones Joder Estoy malísimo De verdad Os lo prometo Vale Invitación a salir por aquí ¿Verdad? Por aquí Buah ya ves Y ahora se mueren De dos putos disparos ¿Sabes? Joder Prometo que no No entiendo Algunas de las lógicas Esas de la hitbox No las entiendo Vale Vale Y ahora ¿Y ahora de dónde Coño ha salido eso? ¿Y a cuento de qué? De pronto Estamos liberando Drones asesinos Al mundo Yo es que sí Os prometo Que me Me desconcierta Muchísimas veces El juego He oído algo Cojones Eso es lo que he oído Me dejan en la mierda Los putos drones estos 6 botiquines Tengo nada más Estoy demasiado acostumbrado A ir al máximo Vale ¿No son más? Ya hacía yo Que no me podía Hacer fraudar Eh He oído algo Joder Ya ves Ya ves Ya ves Que se lo había oído Pero ¿Cómo cojones Hacen para disparar De medio lado? Tío No, no, no No, no No puede ser Moríte en el puto infierno Tío Es que Te dispara De cualquier manera La puta mierda esa Bueno lo dejo ahí abajo Para que lo leáis y eso Porque son Son las noticias Sin más ¿Vale? Tampoco Es aquí Armakan Technology Corporation Technology Pero Technology The War Es lo que Tenéis aquí Punto de control Venga ¿Y ahora qué? Por abajo Por abajo O por arriba Botiquines Botiquines Vale Hay que ir hacia abajo Entonces A mí que me lo expliquen Le acabo de meter En todo el puto pecho Con una escoputa O sea No puede ser No puede ser Que este tío Siga vivo Va contra las leyes físicas ¿Esto qué? Nada ¿No? Vale Y esto Nada Madre mía Si queréis Voy en línea recta Te mueras ¿Y este que estaba mirando aquí tío? ¿Estaba mirando ahí al infinito? Cuéntale Ese es el jefe Se lo toma mal Se lo toma mal Ahí hay que darle la razón ¿Vale? Sí Pero de otra manera Y efectivamente Eso es un poco Lo que ha pasado Que se les ha ido Muy fuerte De las manos A ver Me voy a meter por aquí Porque quiero mirar Si hay algo más Aquí abajo Ya sabéis Cosas ocultas Como esto Ay Dios mío Que previsible Bueno Por aquí he oído He oído enemigos Su puta madre Apenas estaba preparada La emboscada Tío le acaba de explotar Una granada Al lado O sea Le ha explotado una granada Lo que es literalmente Al lado de la boca Y sigue vivo Mino entender De verdad De verdad Os lo prometo ¿Esto qué pasa? Que es una sala de reuniones Oculta Y de pronto Ha salido aquí Hasta el tato Vamos a mirar La sala de reuniones Esta ¿Para qué? No hay botiquines ¿Verdad? Ya me habéis dado Todos los botiquines Que pensáis Que son necesarios Para pasarse el juego ¿A que sí? Podemos entrar por aquí Mira una pierna Oh Es tu pierna Pero te quieres morir Desactivamos tiempo de bala Y observamos Oh Gracias por meterte en medio Muérete ¿Vale? ¿Ya está? Ya está, ¿no? No parece que haya Nada Nada peligroso Al menos de momento Cojones ¿Qué me ha disparado? Dejadme que investigue Hombre Ahora estoy con vosotros Ya te he visto Te doy en un pie Yo de verdad A veces pienso Que me enfrento A Lucky Luke O sea Es capaz de darme Desde allí Con una escopeta Si la pierna Ahora tienes Un poco jodida ¿Eh amigo? Estoy tirando Todo el rato La pierna Ay Intentémoslo Ah Te moriste Bueno A FETER No lo crearon Con el ADN De Harlan Way Hay un correo electrónico Donde Way Dice que El sujeto Está en un coma Indúcido Los mazones De seguridad De la ADC Mataron a una B-Shop Porque no querían Que no se estuviera Creo que no solo Intentan ocultar Unos experimentos De bioingeniería Éticamente cuestionables Sino que quieren tapar Algo realmente jodido Yo soy Lo jodidamente jodido Estoy seguro Que al final del todo Me acabo convirtiendo En algo malo Vale Ahora funcionará El ascensor Vendrá por aquí Hasta el tato Tendremos que reventarlos Y todo ese tipo de cosas ¿Verdad? Vamos a hacer un poquito Como de medio costa de té Vamos coño Pensaba que estaba bajando El ascensor Y yo aquí esperando No sé por qué estoy yendo Ahora al G4 Estoy yendo al garaje G1 G2 G3 G4 Tienen una pequeña obsesión Con los tejados No en este barrio Oh no puedo coger ya queblar Cabrones Cuando lo necesito No me lo dan Y cuando no lo necesito Me dan de sobra Alguien tenía que haber pensado Un poquito Nivelar Esto no Por supuesto El coche habrá pasado por aquí Y no le habrá ocurrido nada Y ahora estará lleno de enemigos ¿Bodykin? Claro que sí, hombre Era muy de esperar esto ¿A que sí? ¡Que mueras, coño! Le he dado tres tiros ahí En los cojones Granadas Ni que granadas ¡Te he visto! ¿Queda uno? Ah, míralo Esa era Cogemos botiquines Aquí esto va a tener que ir A base de perforadora Y rifles Ahora aquí Sigamos Ya ves Un furgoneto De estos De los malos Que se va a abrir Y van a empezar a salir enemigos ¿A que sí? ¡Toma! ¡En to' el culo! ¡Este es quieto! Joder Putas granadas ¡Que mueras! Joder, tío Coño Ahí va Un poquito de que hablar Podríamos coger Podríamos coger el coche este O sea No entiendo Por qué no puedo cogerlo Sinceramente Tienen las luces Encendidas O sea Que tienen las llaves puestas Míralo, míralo, míralo Puto Yolo Eso es un enemigo ¿Eso es un enemigo? No, la verdad Estaba esperando uno de estos ya Vosotros seguro que también ¿Cuántos disparos hay que darle? Pues entre 1000 y 1200 Paso Más o menos Ese es el número Lo siento chicos Pero esa pierna Te la voy a amputar Porque eres muy tonto No, no Ven, ven Vamos a dar círculos Aquí Tú y yo Te mueras Vale Nada por aquí Por si había algún Potenciador de esos O algo Lo sigamos Pues las puertas están cerradas Ya me diréis por dónde coño Se ha ido esta tía Vale Joder tío Ya está Vale Lo dejo por aquí Chavales Uff A por el siguiente episodio Esto se está poniendo interesante Qué interesante Vamos a ver